Las fuertes lluvias causaron estragos, se suspendieron las operaciones en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá este miércoles 6 de noviembre por fuertes lluvias. La interrupción que duró al menos 30 minutos afectó tanto la llegada como la salida de vuelos, generando retrasos y alteraciones en la programación. Los fuertes aguaceros en la capital dejaron visibilidad reducida y condiciones complicadas para las aeronaves, lo que obligó a las autoridades aeronáuticas a tomar esta medida de precaución. Según el reporte oficial, la suspensión de vuelos afectó alrededor de 10 vuelos internacionales y nacionales, mientras que otros tantos experimentaron demoras de entre 15 a 40 minutos. La reactivación de las operaciones comenzó a las 4 y 30 de la tarde y aunque el tráfico aéreo se normalizó rápidamente, las autoridades recomiendan a los pasajeros estar atentos a posibles cambios o reprogramaciones. Tenga en cuenta que en días de lluvia intensa las condiciones pueden cambiar de un momento a otro. Si tiene un vuelo consulte con su aerolínea para verificar el estado de su vuelo. También se recomienda estar atentos a las actualizaciones de las autoridades locales y en un momento como este, cuando las tormentas parecen interrumpir nuestro día a día, es bueno recordar las palabras del escritor cristiano Henry Warbecker. Después de la tormenta viene la calma y después de la tempestad la paz. Así como el cielo se despeja tras la lluvia, pronto el caos de los aeropuertos será solo un recuerdo y la normalidad regresará a nuestras vidas. Manténgase paciente y tranquilo, que todo pasará. Esto es un reporte de Expresso Online sobre el tráfico en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Permanezcan informados y cuídense mucho, menos mal ya el metro no es subterráneo, porque si no, imagínense.